¿Por qué te empeñas en creer que ya no te estimo? Si eres tú la persona con quien yo vivo ¿Quién se lo te ha llevado a la locura? ¿Cuándo he tenido tu maldita? Amo lo que quieres y ya te lo amo De nada te valió, no lo has aprovechado Pues si así lo quisiste, sigue tu camino Al final de cuentas, seguí de otro camino ¿De qué serás? Si todo el tiempo te ha acercado a quien vino Que si no yo quien lo he mantenido ¿Por qué te empeñas sin tener explicación? ¿Por qué te esperas? Si es que te pierdes bien, pues vení ahora Sabes bien que tú y quien te hizo señora ¿Por qué te empeñas sin tener explicación? ¿Por qué te empeñas sin tener explicación?